Con la intención de obtener un ahorro en los recursos económicos para el próximo proceso de renovación del Congreso de Quintana Roo, ya se analiza la idea de acortar los tiempos, pues de acuerdo con la ley electoral en el Estado, el proceso debe arrancar en octubre de este 2018 y culminar en octubre de 2019, por lo que se está pensando correr el calendario de inicio para enero del 2019. El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló que es innecesario el desgaste humano y de recursos económicos porque solo se trata de elegir 15 diputaciones de mayoría relativa, y aseguró que es ocioso tener en proceso de todo un año, por lo que en breve se hará la propuesta. Gracias por ver el video.